Andy King, yo soy tu papi mi rey, Jan Goss Ey, soy el rey, y soy un famoso wey Si ya me quisiste joder, tal y como planeé, no lo vas a poder Tengo todo, me sobra, tengo todo, me sobra Fama, peda, chicas, chicas, peda, fama Fas de mis cintas, Grammys Vida de artista ¿Dónde están mis perros? Andan enojados porque a mí sí me escogieron Seré leyenda, con mi ritma entera, en mi playa, gozo de vista en donde quiera Tengo oro y plata, sin quemar balata, son mis canciones, mi negocio Por lo cual, yo soy famoso Soy ricote, sin remedio, un carnal, sin medida y con dinero Soy el Andy, con más Grammys Si me buscas, yo estaré con puras mamis Ey, soy el rey, y soy un famoso wey Ey, soy la ley, y soy un famoso wey Esta fiesta necesita, mi gran talento de solista No hace falta que me insistan, cautivo a todo el que asista Ey 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 Gracias.